muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de isware episodio número 21 y bueno como ya recordaréis en el anterior episodio por fin pudimos acabar con la rebelión de los monos y con solomón y por fin llegamos a ciudad easter vale lo que pasa es que allí hemos visto que estamos como en una especie de bucle temporal porque acabamos de hacer unas misiones pero parece que si no las haces al pie de la letra vuelve todo a empezar desde desde cero y volver a tener que hacerlo a tener que hablar con la gente igual así que nada vamos a ver si podemos salir de ese bucle y hacia dónde vamos vamos allá vale hemos vuelto otra vez al principio vamos a mirar a ver si hay alguna cosa concreta o algo que me esté que me diga parece que estamos en algún tipo de bucle tenemos que entregar los paquetes a las mismas personas de ciudad easter vale pero parece que tengo que hacer lo mismo y es que el marcador es exactamente el de antes es un río patatero la vida en tierra es como dar vueltas en un tío vivo te paras la vida atascado en el mismo sitio vale veo que todo el mundo se está dando cuenta de lo mismo no debo confesar que me mareo cuando voy en barco papá bueno pues vamos a volver a hacer lo mismo es igual que total no puedo hacer nada más y es que tampoco creo que pueda avanzar a otra zona veis hay cosas que están cerradas que ni que ni que quisiera puedo ir a algunas zonas por aquí nada voy a mirar un poco a ver si hablando con alguien el invierno parece eterno pero la calidad de gente lo primero que hicimos fue ir aquí no pues bueno voy a entregarlo otra vez mira pero ahora me sale como la visión de antes vale lo voy a pasar rápido porque es que esto ya ya es lo mismo de antes que bien ha llegado antes de lo que pensaba dámelo dámelo no te emociones demasiado porque lo dices es que has visto lo que dentro claro como sabemos lo que va a pasar sabemos que no va a ser lo que esperaba ella es una postal de año nuevo de mi madre siempre me entra la morriña en esta época del año vale voy a hablar con esta gente a ver si te gustan los dulces lávate bien los dientes si no acabarás como el menda voy a hablar con la gente un poco a mí le puedo subir un momento ahora sí venís de parte del capitán que me traes otro libro por ahí no se va a hacer nada hay gente mira quién ha venido qué pelo blanco que sé por la ventana y haciéndolos de carteros del capitán seis repartos incluso en un día frío y ventoso como este son los trabajadores muy dirigentes voy a mirar por si hubiera algún tesoro o algo buenas tardes venís a entregar el correo estamos buscando a isabel isabel conozco mucha gente de por aquí es natural claro pues soy bailarina pero admito que es la primera vez que oigo hablar de esa tal isabel que mala pata no os desaniméis si vuestra amiga sigue en ciudad easter seguro quedáis con ella porque ya no puedo ir se puede subir más nada lo de subir y bajar las tapas del váter me parece increíble yo me llamo lassi y este es mi hermano ran nuestro pueblo fue destruido por el miasma ocurrió hace un mes todo el mundo dice que no hay lugar más seguro que ciudad easter pero aquí hay algo que me inquieta y yo te protegeré eres y rayo justiciero habéis venido a ver al profesor de la habitación de al lado no tiene mal genio pero en realidad es un buen hombre he visto a la fantasma que estaba entrando en su habitación no digas eso lo siento pero no para de hablar de fantasmas y hadas que no me lo estoy inventando la he visto lo prometo vale vale era isabel la puerta está cerrada y no hay forma de abrirla curioso bueno vamos a ya que tenemos que repetirlo todo vamos a investigar un poco eh vosotros dos si estoy hablando con vosotros contaré un secretillo mi hermana y yo tenemos poderes podemos ver vuestro futuro queréis saber que os tiene reservado vuestro futuro os aguarda que grande no les hagas caso son los estafadores como la copa de un pino oh oh lo veo puedo verlo habéis escalado una torre una torre altísima en cuya cima ya hace un altar maligno ya estamos ha sido una actuación soberbia no la interrumpas lena como quieras que nos como quieras que nos costemos la estancia esta noche si no trabajamos vale vale no se lo cree y aquí otro váter vamos a tapar es que no puedo ver las tapas arriba es otro top que tengo vale nada bueno voy hablando con la gente que me faltaba el sabor de tu infancia metro queréis probar a ver anda mira que bien un ingrediente nuevo ah vale aquí hay algo va no te dejan entrar que desgraciados y aquí está el amigo pero nada no vale pues hemos de volver abajo por ahí no se puede ir tampoco vale pues nos toca otra vez el cohete traemos el chip para la operación de Daniel sois los compis del capitán el jefe he llegado el chip diles que pasen el jefe dice que entréis ya podemos operar bueno lo de antes que es lo mismo aunque Sam ahora está haciendo cambios claro una pequeña competencia sobre el chip pasa algo si es que como decirlo los circuitos de retroalimentación son demasiado potentes los circuitos de retroalimentación me gustan los robots pequeña ya hablaremos después de la operación vale venga chicos espabilad el jefe se pone mala leche cuando lo hacéis esperar vale claro lo que sí que está pasando ahora a diferencia de la otra vez es que Sam está como dando advertencias no venga va no pero de todas maneras él sigue igual no soy un muñeco de nieve vaya esta sí que es buena has adivinado que estaba a punto de decirte en fin Sam es una caja de sorpresas hora de volver a la carabina de hierro venga va que sí que sí lo de antes yo supongo hacer lo mismo o a lo mejor tendría que alterar el orden y no hacerlo en el mismo orden bien parece que requieren de mi presencia si me disculpáis mejor ese es mi error que lo estoy haciendo en el mismo orden no me lo explico es justo como has dicho niña los circuitos de retroalimentación del chip no están muy allá igualito que ayer y ayer ayer también te trajimos un chip pero imagino que no lo recuerdas ya cambiando de tema hay algún modo de hacer que Daniel vuelva a la normalidad lo hay pero hace falta un chip especial un chip emocional un chip emocional y sabes dónde podemos conseguirlo si no me falla la memoria instalar el último en un robot llamado Floyd creo que ha ido al funeral de Solomon debe de ser el robot de la isla del tiempo en serio pensáis ir a la isla del tiempo en un momento como este claro que si necesitamos el chip emocional es la única forma de que la operación de Daniel salga bien el problema es que el barco solo va una vez al día tendréis que esperar hasta mañana bueno tendremos que esperar hasta que suene la campana básicamente con esta ya hablé ¿verdad? sí y ya solo me queda ir aquí con estos son los solamente los suyos que no no hablé hasta que los bajan se me congelan las juntas a lo mejor ¿te ha gustado mi interpretación? nada mal soy un moralista de la robótica me llamo Patty estoy haciendo trabajo de campo sobre el estilo de vida de los robots mi teoría es que para estudiar a los robots tienes que convertirte en uno va humanos ¿qué sabréis vosotros? a vuestros ojos los robots no somos más que un puñado de juntas y clavos patético hay que trabajar esa interpretación amigo mío un robot jamás podría hablar como acabas de hacer deja que te enseñe va humanos ¿qué sabéis vosotros? le falta un tornillo tío ha dicho lo mismo vale por aquí nada más acá esto profiteroles de ajo perro más dulces que el mismo amor vale aquí había entrado ¿no? si no me equivoco se ha entrado aquí no con este no he hablado ¿os habéis enterado? parece que Lee viene aquí mañana a hacer su presentación ¿que quién es Libby? ¿no conocéis a la reina de la botánica? llevo haciendo cola desde ayer para pillar un buen sitio ¿cómo? ¿que una persona no se considera cola? ¿os pensáis que algo tan peregrino va a aplacar mi pasión por la reina de la botánica? vale quizás si le doy flores al robot Floyd S puedo ir cambiando cosas ¿no? y consigo el chip y bueno podemos ir alterando el tiempo ¿habéis venido a refrescaros el gaznate? lo siento no puedo acompañaros este de aquí es alérgico al alcohol si te apetece beber pues bebe yo solo quiero volver a casa y dormir no seas tan si eso yo no me voy a ninguna parte en fin ¿queréis saber cómo va mi investigación? descubrí una nueva estrella hace poco pero no se me ocurre ningún nombre eres escritor ¿no? ayuda a pensar en uno ¿para qué? tu jefe lo va a rechazar no lo sabemos hasta que no lo intentemos volvo venga el otro paquete que faltaba a ver hablemos con estos me gusta observar a la gente en la calle miro aspecto y me pregunto ¿cómo podría mis manitas regar sus formas? papapapapapa yo también siento detalles provocadoras la idea de karma me evoca recuerdos de juventud por aquel entonces me había tenido una criada llamada Catherine uy lo siento he vuelto a ponerme nostálgico ¿queréis saber el resto? pues tendréis que comprar el próximo número de amor salvaje he escrito varias historias para ellos me llamo Laurence Aviso de que no son cuentos para niños A ver si ahora hablo con esto Nada, no Pensaba que a lo mejor le podía dar ese título El Jazz de Ciudad Easter es sencillamente divino Venga, vamos a darle la carta No aparece tu artículo Ya le adelantamos Vale, aquí no puedo hablar con estos Vale, vamos a devolver Supongo que, en teoría A lo mejor se alterará el tiempo Pero claro, es que no puedo No hay ningún lado donde consiga lo de Unas flores para la tumba A lo mejor si la diera Floyd Pues estaría más contento, ¿no? Vale, si es con los paletes Así Este ya me lo dijo John, volvamos al muelle El capitán nos espera Dejan de avanzar donde yo quiero nunca, tío Pues volvemos al muelle Y volverá a pasar lo mismo, seguro Ya habéis terminado Sois veloces cual pez de espada Tengo guardado el último paquetes Para Iván Nada Otra vez Otra vez Otra vez vuelta a empezar Fijo, ¿eh? Pero fijo No sé si es que estoy haciendo algo mal O ya es parte del juego Que vaya así Y otra vez Se irán todos Y se quedará el cura Voy a hablar con Floyd A ver si Como sabemos lo de Chip Fuiste buena persona Vale, vale Sí, sí Que sí Vale Adiós, Solomon Eh, ¿qué hacemos aquí otra vez? No estábamos en el muelle Hace un segundo Y esa campana ¿Has oído ese teñido, John? Ha sido igual que en la estación ¿Qué estará pasando? Sí, yo creo que la campana es la clave Míralo Es Floyd Ahí está Seguro que tiene el chip emocional Yo intentaría pillarlo Pero no me lo dará Porque estará enfadado Porque hemos ido Sin flores ni nada ¿Ves? ¿Será esto lo que los humanos llaman emociones? Esto, señor Floyd Floyd, bonito nombre Pero el hombre que me lo puso Jamás volverá a pronunciarlo Lo siento Si somos educados con él A lo mejor ¿Necesitáis algo? El chip emocional No Él otra vez no Pensaba que era un buen tipo De veras Su ayudante me pidió ayuda Para entregar las flores Pero me equivoqué Llevaoslo, anda Esta cosa no me ha dado más que disgustos Hostia, pobre Prefiero sentir nada nunca más Ahora que Solomón ya no está He de buscar trabajo ¿Podríais ayudarme? ¿Tu cara? ¿Qué le pasa? Qué raro En teoría ya no debería sentir nada Pero las lágrimas no paran de brotar Se me habrá aflojado una tuerca Va, tenemos el chip Me sabe mal Me sabe mal por él, la verdad Bueno, pues vamos al barco otra vez Venga Yo compañero Bla, bla, bla Joder Venga, va Sí El compi dice que quiere quedarse un poco más en la isla Pobre desgraciado Venga, va Que sí, que sí Eh, perdona, pero No hay tiempo que preguntas Lo de siempre Mismo texto Diez mil veces Y ahora me darán otra vez las cartas Pero bueno, al menos tenemos lo del chip emocional ¿No? Y de todas maneras Antes de hacer nada Porque decía que el ayudante William Tenía algo de las flores Bueno, estoy Haciendo teorías Lo de siempre Sí Vale Vale Bien Vale Y el último Tiene su amiga Es para Gae Vale, lo mejor Lo mejor Voy a hacerlo en ese orden ahora Voy a hacerlo en mano Dice Ah, vale Lo del chip Nosotros tenemos justo el que necesita Anda Con que alguien se preocupa de verdad por ese viejo oso Pues nada Dadle el correcto y se acabó Pero más os vale Que no me llegue ninguna queja Entendido Vale, vale, vale Sí que hemos alterado algo de la conversación Y es que ahora El chip Ya le hemos dicho Que le daremos el otro chip El que en teoría Sí que irá bien Vale Pero además voy a seguir el orden correcto Esta vez Hola Bienvenidos a lotelister Tiriti Lo mismo de antes Vale Ya tenemos uno entregado Esta vez lo haremos distinto E iremos primero Ya le diremos antes de que lo mire Que no ha salido su artículo Vale Pero bueno Seguimos Y ahora Así que lo único que variará Será lo del chip Eso sí Claro El problema es que dice que hay que entregárselos a todos en mano Pasa que el dueño del taller Nunca llegamos a dárselo a él ¿En serio operan bien en este sitio? Esa pregunta ¿Sabes lo que nos ha costado venir? Mira Toda esa nieve Inhala el olor a hollín Es la única e inigualable ciudad de Easter ¿Podré volver a ser un niño normal? La operación empezará en cualquier momento Esta vez irá como un tiro Pareces como muy segura Tú confía en nosotros Vale Vamos a dársela Venga El chip emocional Ah vale Vamos a tener con cuidado Pues sí Floyd nos lo ha dado ¿Habéis ido a la isla del tiempo? Ahora no os vais muy en serio Debéis de apreciar mucho a esos dos Venga Entrad Que empiece la operación Vosotros también estáis invitados Está claro que este tema Os preocupa mucho Por fin Por fin podemos entrar Vale Eh jefe Mira Que te lo tengo dicho No dejes entrar a nadie Que han traído el chip emocional ¿El chip emocional? Toma Se lo hemos dado en mano Pero si es el de verdad No tengo ni idea De cómo lo habéis conseguido Aunque supongo Que este no es momento De hacer preguntas Smith Manos a la obra Sí señor Vale Se lo hemos entregado en mano Ahora Niveles de energía del núcleo aumentando No te agobes Está todo bajo control Hay interferencias En todas las frecuencias Daniel ¿Todo bien ahí dentro? Estoy bien Es una sensación familiar Por decirlo así William 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 ¿Sigues ahí? Estoy aquí Oye Cuando se acabe Podemos Volver a la isla Cantasija Isla Cantasija Un momento ¿Eres ese William? Tienes el don De la oportunidad Sin duda Chitón Ya casi estás Amiguito No escaparás De mis garras Los simeres De energía del núcleo Siguen aumentando Hostia 1890% No puedo controlarlos Estos simeres Son inauditos No puede ser El contenedor Está al límite Para, detén la operación Apaga los circuitos Ahora mismo Daniel ¿Estás bien? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Date prisa El sistema Está sobrecargando Ay Dios ¿Qué pasa? Daniel ¿Qué pasa? ¿Cómo te encuentras? Me Me siento Igual ¿Entonces No ha funcionado? Ha sido un error De cálculo Nada más Lo siento chicos Esto me ha pillado Por sorpresa No esperaba Que este chavalín Tuviese tanta energía ¿Significa eso Que no puedes repararme? Eh, no me subestimes Tan a la ligera Solo tenemos que encontrar Un contenedor Adecuado para ti Volverás a ser Un crío normal En un santiamen ¿De veras? Palabra Ha sido un día agotador Volvamos a la carabina De hierro A tomarnos Un merecido descanso Y muchas gracias A los dos No habríamos llegado Tan lejos De no ser por vosotros En marcha Daniel Eh, sí No dudéis En avisarnos Si hay novedades Estaremos en el Cementerio de trenes Vale A ver qué pasará Ahora Volvamos al muelle John Pero Bueno Aunque ahora sí Hemos conseguido Darlo en mano ¿No? Hacemos acabado Así que volvamos al muelle Creo que Capitán Pam Tiene otro encargo A ver si esta vez Sí que nos lo da ¿No? Y sí Me marca el muelle Otra vez Y bien ¿Cómo ha ido La operación De vuestro amiguito? Pues Digamos que bien Y mal A primera vista No ha cambiado nada Si funcionan Las operaciones Me temo Mientras no haya acabado En desgracia Digamos que Ha ido viento en popa Ah Os necesito para otra entrega Es para Iván El del hotel Easter ¿Cómo lo has sabido? Pues sí Es para ese viejo chiflado Entregárselo Y habréis sacado por hoy Confía en nosotros Bien Ahora sí Ahora sí Hay que dárselo en mano Es para Iván En el hotel Easter A ver Uy hola Bienvenidos al hotel Easter Nuestra casa es vuestra casa Comentemos que ahora Estamos a tope La habitación de Iván Está en el tercer piso Pero no dejéis Que os asuste Con sus disparatadas teorías Vale Pues vamos al tercer piso Ah Míralo Era la que estaba cerrada Antes ¿No? ¿Quién es? Disculpa Tenemos un paquete Para ti Largaos Seguro que es ese Periodicucho De pacotilla Con sus paparruchas Otra vez Vaya Cata Vaya Caterva De imbéciles Pretenciosos Que no me creen Ya verán Ya Se van a enterar Encontraré a Isabel ¿A Isabel? ¿Has dicho a Isabel? ¿Dónde está A los aves? ¿Conocéis a esa mujer? Hemos venido A Ciudad Easter A buscarla Sí que sois forasteros Eso significa Que ella también Viene de fuera Del campo Espacio temporal Pero ¿Qué esperaba Encontrar aquí? Perdona Pero ¿Sabes dónde está Isabel? Que quede claro Que no conozco a Isabel ¿Vale? Pero lo que sí sé Es que vino aquí A verme Si no buscaba Si no buscaba Investigación Significa que algo La ha atrapado ¿Que algo La ha atrapado? ¿El qué? ¿Cómo demonios Quieres que lo sepa? Escuchadme bien Soy el mayor científico De Ciudad Easter Bueno Uno de ellos En fin Que si digo Que no sé algo Es que no lo sé Pero Si ahí fuera Hay algún tipo de pista Seguro que Thomas Burras Aquí viene ¿Qué es lo que viene? Quita buscar a Thomas Está en la isla del tiempo Vale Hay que ir a buscar A Thomas Claro Volveremos ahora Otra vez al principio Y vuelta a empezar Vale Vale Tenemos que encontrar A Thomas Seguro que sabe Algo de Isabel Vale Pero este no es ¿No? ¿Este quién es? ¿Este cómo se llama? ¿Y aquí hay un mapa? Ah vale Es que mira Todo lo que hay aquí Vale No hay ningún cambio En esto Voy a guardar Esto sí Sí Vamos a guardar Esta vez Hace rato que no guardo Vale Y vamos a ver Zona nueva Vale Ahora iremos por ahí Realmente Cocinar No puedo Porque Tengo de todo Así que Nos vamos A ver Dejaremos una bomba Para pasar Bien Bien Hostia Oh Hostia Qué Tan fuertes Cuidado Cuidado ¿Hay algo por aquí? Eh Toma ya Piezas Piezas avanzada Bueno Pues nada Pues mira Servido para esto Están jodidos Estos animales Estos perros No me molan nada Ah mira Qué bien Entiendo que Aquí necesitamos Bastantes bombas A ver Mapa Según esto Está ahí Pero por ahí Hay un montón De sitios Aún Por ir No sé Si vale la pena Primero Ir a mirar Esto Espérate Bien Ahí Ahí Oh Mierda Ahí Bien Aquí hay algo Vamos a mirarlo Agar Muy bien Vale Anda Y eso Ahí Mierda ¿Y desde aquí? No A ver Que hay ahí Tío Y con esto No lo rompe Tío O Vamos a ver Una cosa Ahí Claro No hace nada Será otra cosa Lo que necesite Para esto Creo Vale Nos vamos Tengo mucha munición A ver Vale Por arriba También se puede ir Bien Muertos Vamos Por acá Hay Si habría algo aquí Ah Pero lo puedo romper Con ella Esperad Bien Bien Muy bien Toma ya Pulpo Pulpeiru Vamos a buscar Recargarnos Un poquito De Cosillas ¿Dónde está? No tengo Robopunky Claro Qué fuerte Bueno Pues mira Es momento De gastar Esto Y es momento De gastar Esto Y es Incluso Momento De Gastar Esto Venga Va A saco Muy bien Ah no Pero tenía que ir Por aquí O por dónde Es que realmente Por aquí No puedo ir Tengo que ir Por aquí Bien Muy bien Hecho ¿No? Por aquí No hay nada Vale Seguimos Mapa Primero ir a la izquierda Que parece que se puede ir También Vale 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 Estos son fáciles Así Bien Pegamos Lo que pasa es que El problema es que vuelven A aparecer ¿Sabes? Eso es lo que me jode Podemos bajar aquí ¿No? Bien Una cueva A ver ¿Qué hay aquí? Ah Era la otra zona Vale ¿Cómo? Ah no Pues me he equivocado Claro Claro Porque al final Esto es para Ahí al mismo sitio De antes Pero ya estaba Ahí El problema es que Ahora nos tendría Aquí encima Ahí Pía dos Cargamos Cargamos esto Bombas Genial Bueno Bombas Una bomba Realmente Pues por allá Para volver No era nada más Que eso No Mierda Me va a dar Le hago daño Le he hecho algo de daño Pero tampoco Tampoco mucho Tío ¿Para esto? Carga para lanzar Una bruja De energía grande Ah Vale Vale Claro Me he quitado Oida Que la potencia De ella Es genial Ya Ahora A ver ¿Quién es Thomas? Bien ¿Qué tiempo tan raro Hace aquí? No hace ni pizca de frío ¿No estaba nevando? Fíjate en ese helicóptero ¿Es el sitio Que estábamos buscando? Imagino que sí ¿No? Hola ¿Está el señor Thomas? ¿Quién es? Pelo blanco como la nieve Recién caída ¿Eres madre? Me llamo Sammy No soy la madre de nadie No serás tu amigo de Solomon ¿Verdad? No, no Es que Creo que he pasado demasiado tiempo En esta isla ¿Qué os trae por aquí? El profesor Iván Nos ha dicho Que vengamos a buscarte Dice que quizás Sepas algo de Isabel ¿Serías tan amable De explayarte un poco más? Hacía Hacía mucho tiempo Que no oía tu voz ¿Mi voz? ¿De qué hablas? Venimos de nueva presa Estamos buscando a Alba Y a Isabel Nuestras amigas El profesor Iván Dice que podría saber Algo de ellas ¿Hola? Ah, perdón Oírte hablar Es como una especie De sobrecarga sensorial Ok, vamos No sé nada De esas conocidas vuestras Pero algo me dice Que podré No, que podremos ayudarnos Enseguida vuelvo ¿Qué? ¿Qué? Algo antes de irme La vuelta no será tarea fácil ¿Qué me da? Genial Tienes una bomba remota Las encontrarás en el menú de armas Vale Esta isla alberga numerosos secretos No estaría mal que los buscarais Hay cosas que os serán de ayuda Muy bien Y se va A ver ¿Qué tenemos que hacer? Tomas os espera en el muelle Para volver a Ciudad Easter Vale Voy a hacerme algo Si tenemos nueva comida Receta desconocida Mira que bien Ala Bien Dos tomatillos Ahora que vemos Tenemos bastantes ingredientes Tira el pote de leche Lo tira directo Olla codón Oye pues no está nada mal Va bien esto Olla codón Perfecto Pues vale Lo tenemos Tenemos que volver al muelle A ver este Tomas e Iván A ver si nos ayudan un poco A resolver este misterio Pero lo vamos a hacer ya En el siguiente episodio De este juego De Eastward A ver que nos depara Nos vemos muy pronto Y adiós